Natalia En la distancia, tu recuerdo vive en mí, yo que fui tu amor de la luna, y a tu vida Tanto di, que será de ti, donde estás que ya, a mi atardecer, ya no has vuelto más Quien te cuidará, vivirá por ti, quien te esperará Natalia 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 ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya el amanecer? Oye tú cantar, ¿qué será de ti? ¿No te importa ya que yo sufra así, Natalia? ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti. ¿Quién te superará, Natalia? ¿Qué será de ti? ¿No te importa ya que yo sufra así, Natalia? Natalia, Natalia...